Andale pues compadre, seguimos con más música, más canciones por acá Para todos ustedes, más temas que traemos preparados Son amigos de la banda Sausitos Seguimos adelante con esa rolita que suena y dice más o menos así ¿Quieren más música? ¡Ánimo! Con una invitada especial Fuente el aplauso para Elmeralda Ugalde Ganadora de la academia, conductora ¿Y por qué te ahogas? ¡Por la soledad! ¡Y por qué me tomas! Porque así las manos y tus pensamientos me van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco testarudo No lo dudes más Que en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo justo No me ames, te comprendo la malgura que sería Sin tu amor no merezco No me ames, más quédate otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque está el destino Porque no se puede Porque no se puede Somos un espejo Y tú así serías Lo que yo de mi reflejo No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra Llena de arrepentimientos No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Por tu gran amor Por el azul del cielo Y es la banda Saucito Y lo malo que es Eso quiero decir Síguete Y por qué será Si bailamos juntos Ya no dudes más Que lo partiremos Ellos no se mueren Pero en este cielo Sola no me des Nunca No me dejes No me dejes No me escuches Y te digo No me ames No me ames No desarmes Este corazón Con esto no me ames No me ames Se lo ruego No me ames Todavía El que no puedo Es inútil Que siempre te amaré No me ames Porque puedo hacerte Un choquenazo Que está lleno de invierno Porque No se puede Somos un espejo Y yo así sería Lo que tú de mi reflejo No me ames Tú yo volaremos Juntos uno en otro Azul en cielo Este amor Es como el sol Que sale Y ante la tormenta Como dos cometas En la misma estela Un aplauso fuerte Para Esperanza Un grande Muchas gracias Fuerte el aplauso No me ames Muchísimas gracias Que sigan disfrutando De esta grandiosa No me ames 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 Gracias por ver el video